Él es Diego. Tiene una empresa que día a día va creciendo. A Diego le va muy bien, sin embargo lo que él no sabe es que le puede ir mucho mejor. ¿Cómo? Dejando que su empresa se abra al mundo online. Por eso, tanto para la empresa de Diego como para la tuya, creamos Presencia Digital Gestionada, una herramienta para que las empresas empiecen a tener presencia en el mundo digital. Con Presencia Digital Gestionada contarás con un planeamiento de medios estratégico para contactarte con más clientes que te estén buscando en Internet. También podrás crear y gestionar tu web de manera personalizada. Además, te brindaremos un monitoreo de resultados y un panel de control con reportes y estadísticas detallados de la evolución de tu campaña con la garantía de cada una de las visitas contratadas. Con este servicio, todo el mundo encontrará a tu empresa en los principales buscadores de manera rápida gracias a un plan de publicidad online creado a su medida. Así mismo, tú como empresario tendrás la mejor visibilidad de clientes potenciales interesados en tus productos, así como herramientas para ayudarte a interactuar con ellos. Y por si fuera poco, contarás con un equipo de especialistas en marketing digital para la gestión de tu producto o servicio y la optimización de tus resultados las 24 horas, los 7 días de la semana. ¡Ya sabes! Haz como Diego y obtén Presencia Digital Gestionada de Movistar y deja que tu empresa le dé la bienvenida a la era digital. Para mayor información ingresa a www.movistar.pe Movistar ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Gracias!